Con esta carta, 259 organizaciones defensoras de derechos humanos le pidieron al presidente Juan Manuel Santos y al Congreso detener el trámite del acto legislativo que busca ampliar el fuero militar. Nos preocupa que los mecanismos que permiten la impunidad contribuyan a la estigmatización de las víctimas, pues identifica su búsqueda de justicia con acciones ilegítimas que van contra el orden establecido. Defensores y críticos del fuero militar expusieron esta mañana ante una desolada comisión primera del Senado sus puntos de vista. En seis años que llevamos en fuero militar han logrado colocar fuera de combate a más de 12 mil hombres. Nadie puede decir que hay militares que han sido condenados por ejercicio de sus funciones constitucionales o por combatir la delincuencia. Los enemigos en un conflicto armado interno de carácter irregular están en todas partes, entonces puede haber guerra jurídica. Para los defensores de derechos humanos es preocupante que se atribuyan las críticas al terrorismo. La intervención de miembros de la fuerza pública o de personas cercanas a la institucionalidad canstrense han puesto órganos de la justicia como la fiscalía, como las cortes, casi que como enemigos de la institucionalidad militar. Al proyecto de reforma al fuero militar le quedan dos debates en el Senado para convertirse en ley.